en este vídeo les voy a enseñar cómo se le pone un pedazo de camarón al anzuelo para pescar entonces lo primero que se hace es un camarón mediano se le quita el cascarón ya queda la mitad de abajo se corta la mitad con los dedos muy fácil y aquí tenemos un anzuelo del 1 entonces lo que hacemos es insertamos el anzuelo por un lado del camarón si ven cómo queda entonces ya insertamos el camarón por el otro lado y ahí queda bien agarrado el camarón la punta del anzuelo ahí tiene como algo filoso que no deja que el camarón se salga entonces así es como queda ya nada más le echamos al agua y a ver si pica un pescado gracias por sintonizarse este vídeo si se les hizo bueno déjenme un comentario un like y suscribanse gracias